Buenas noches, estimado Junior. Un saludo a usted y a todo el país que en este momento nos escucha. Primero que nada, es importante indicar lo siguiente, que hoy se ha cumplido algo que siempre Vanessa dijo, que él se iba a terminar escapando de Estados Unidos para volver a Bolivia e intentar agredirla nuevamente. La reacción rápida que ha tenido nuestra policía boliviana ha podido evitar este tipo de situaciones, al igual que el Ministerio Público, porque después de todas las pruebas y evidencias que se ha podido obtener durante todo este tiempo de la violencia psicológica y física de la cual ha sido víctima y ha sido investigada por el Ministerio Público, se puede, digamos, relatar que son años de sufrimiento, de tortura, de vejaciones y de distintos tipos de hechos de violencia que no tienen nombre. Lo que ha sufrido Vanessa es realmente cruel y nosotros no podemos ser indiferentes ante esta situación. Por eso es que yo personalmente agradezco que este gobierno haya escuchado la solicitud de una mujer que representa a muchas mujeres que a diario sufren violencia, que tienen que peregrinar en los estrados judiciales. Doctora Echeverría, ¿ustedes qué van a pedir? Van a pedir detención porque incluso se abre la posibilidad que el gobierno de los Estados Unidos, a solicitud de la justicia norteamericana, pida la extradición del señor Rodrigo Gutiérrez, porque más allá de esto, digamos, para ellos es una afrenta que una persona, no importa si sea Rodrigo, César, Pedro o Carlos, se haya hecho la burla de ellos, ¿no? Porque ha fugado del control jurisdiccional de la justicia norteamericana. Exactamente, y respectivamente a lo que vienen a ser los temas de violencia y violencia hacia niños, las leyes federales en la Florida son bien estrictas y bien duras. Entonces, esta situación tendrá, digamos, que ser informada, sancionada y también juzgada en Estados Unidos. Pero aparte de eso, aparte de eso, nosotros en la audiencia cautelar vamos a solicitar y vamos a luchar por la detención preventiva. Yo creo que si el señor Rodrigo Gutiérrez se animó a escaparse de Estados Unidos e ingresar a Bolivia tranquilamente, subir una foto, es porque entre gallos y medianoche pareciera que ya tuvieran un acuerdo con ciertas personas. Yo quiero, a través de este medio de comunicación, decirle a cualquier juez que se anime a vulnerar la ley 348, el tratado y la Convención Internacional Belén do Pará y decida, tal vez por unos cuantos pesos, cometer un hecho de prevaricato y otorgarle un beneficio como la atención domiciliaria, que quedará en su responsabilidad si este sujeto atenta contra la vida de Vanessa. Quedará en su responsabilidad también como aquellos jueces que entre gallos y medianoche dieron curso a una acción de libertad. ¿Hasta cuándo tenemos que sufrir que las mujeres en este país sean golpeadas, violadas, maltratadas y tener jueces que son tan nefastos? Mañana nosotros vamos a dar una lucha dura, porque hay que dejar un precedente. Ningún golpeador, agresor, violador, tiene que creer que en Bolivia va a poder eludir la justicia porque tiene billetera grande. Eso ya se acabó. Si el señor Rodrigo Gutiérrez, en otros gobiernos pasados, era amigo de ministros, corría carreras con políticos, gozaba de poder, hoy eso ha acabado. Y no solamente se trata de Vanessa, se trata también de otras mujeres que fueron víctimas de violencia de parte de él, porque antes no teníamos la ley 348. Y hubo un caso que fue realmente nefasto, en el cual una mujer fue violentada, que se trata del caso de Alejandra Urioste. Y todos aquí sabemos que la conducta de esta persona es sumamente violenta y hostil y de una falta total de valorar la vida, no solamente de quién es la madre de sus hijos, sino que también de sus propios hijos. Existe una denuncia contra uno de sus hijos cuando fue agredido por él en el municipio del Torno. Existe también dentro de lo que es este proceso las agresiones y la violencia de la cual ha sufrido también otros hijos. Doctora Echeverría, esto es criminóloga. ¿Cómo hay que entender el que una persona, en este caso Rodrigo Gutiérrez, haya resistido, en otras palabras puede ser, haya desafiado al comandante de la policía que se quedó esperando, dijo que pase Rodrigo Gutiérrez. Y si sucede que Rodrigo Gutiérrez estaba abajo sentado, casi que soplando la flauta, digamos, ¿no? Es parte de la personalidad de alguien que demuestra ser una persona narcisista, ególatra, que toda la vida ha ostentado el poder económico, que le ha permitido hacer lo que se le dé la gana. No solamente con su familia, no solamente con las mujeres, no solamente también al interior del municipio, del municipio y todo lo que está sucediendo con el ingenio. Porque muchas personas, a mí por ejemplo me escriben y nos cuentan, digamos, los abusos físicos. Entonces, como él ha estado toda la vida acostumbrado a ser el patrón, a que su dinero mande, a estar, digamos, rodeado de ministros, estar en las carreras con presidentes y rodearse del poder político, y eso cree y menosprecia a todo el mundo. Pero eso se acabó. Y mañana él estará frente a una juez. Y tendrá que saber que todos en este país, sean millonarios, sean pobres, sea cual sea, tienen que ser iguales ante la ley. Y nosotros vamos a luchar porque se consiga la detención preventiva. La última pregunta, doctora Echeverría. ¿Es cierto que don Rodrigo Gutiérrez filmó a su exesposa, la señora Vanessa Bravo, con quien tiene cuatro hijos en la intimidad, y ha empezado a hacer circular estos videos para denigrar la imagen de mujer y a la vez la persona que le ha concebido cuatro hijos? Lastimosamente, eso es parte de la situación que le ha tocado vivir a ella. Y se ha hecho ya la denuncia ante el Ministerio Público para que pueda ser investigado y sancionado el delito de pornografía. No ha sido la primera mujer ni la primera víctima a la cual él osa filmarla y grabarla sin su consentimiento y que se difunda este material y estos videos. Es realmente muy humillante para una mujer, muy doloroso, el tener que vivir este tipo de situaciones. Porque se trata de que no solamente buscan golpearte físicamente, amedrentarte psicológicamente, humillarte, sino que intentar dañarte en lo que viene a ser tu intimidad. Vanessa ha sufrido todos los tipos de violencia que una mujer puede sufrir. Lo único que ella falta es que sufra la violencia más extrema, la violencia feminicida. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos evitar. Y por eso es que saludamos la inmediata reacción de la policía, agradecer al Ministro Eduardo del Castillo y también al Fiscal del Distrito Roger Mariaca, así como también a los representantes del Ministerio Público que no se dejaron amedrentar, intimidar y aún menos corromper. Porque ese era el principal miedo que se tenía, que su dinero pueda, digamos, corromper. Por eso estaremos atentos. Estaremos atentos a cuál va a ser la resolución y el fallo de la juez. Gracias, gracias. Muy amable. Era un contacto con la abogada Jessica Echeverría, que es abogada de la señora Vanessa Bravo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está con nosotros, su sello, por favor, está con nosotros aquí en los estudios de DTV La Paz, el Ministro de Hidrocarburos.